Amor y destino Amor y destino Fácilmente, ¿existe el amor sin destino? Me preguntan. Sí existe. Pero no tiene la fuerza, ni la fortaleza, ni la garantía de lo que ofrece un destino. ¿Uno puede enamorarse sin destino? Sí se puede enamorar. Pero el amor no dura. Usted puede andar en un auto que está calculado para tantas horas, para tanto tiempo, tanta vida, tantos años de duración, después no dura más. Me acuerdo que una vez, justamente en Brasil, un brasilero tenía, un Rolls Royce tenía, era, imagínense, era rico, millonario, era millonario. Venía con su Rolls Royce al consultor. Y venía con otro auto atrás, que era guardacostas, se llama eso. O mejor dicho, los que los cuidan. Costas en las espaldas, guardaespaldas. En las espaldas se dicen costas, para nosotros costas. Guardacostas sería para nosotros un barco. O que hace trabajo de marinería en el puerto. Pero no, guardacostas en Brasil es el guardaespaldas. Es que anda con las cartucheras, con revolver, y mayormente son gorilas. Cada uno, usted los ve, ya se dan cuenta que son guardacostas. Algunos chinados, algunos tipos indios, amazónicos, yo qué sé, brutos. Él venía y él me decía una cosa muy interesante. Yo digo, ¿por qué andas con ese carro tan caro? No, no es para demostración. ¿Sabe por qué ando con ese carro? Primero que es blindado. Y dos, que nunca se rompe. Nunca quiebra. Nunca quiebra, no. Ahí la garantía fue este carro, por 30 años de vida. Un carro que no quiebra. Y que yo no me... Usted me decía, usted es muy nuevo acá en San Pablo. Bueno, no se nos conoce las estradas de acá. Las estradas, las carreteras, las calles, las ruas. Usted no puede ficar de noche en la rúa con un carro quebrado. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahí? Tiene que salir corriendo, fui yendo de ahí. Porque lo matan. ¿Tulia es verdad o no? Ella es paulista, palestana. Es la verdad. Él me dijo una verdad y yo no pude crearlo hasta que yo empecé a vivir en San Pablo. Y me di cuenta que es una verdad. Que no se puede estar ahí. Y ese auto, él tenía millones. ¿Y por qué no voy a darme el gusto de no quedarme en el... Y la verdad es importante. Quiere decir, eso es el amor con destino. Un rey, rey. ¿Ustedes me entienden? Un rey, rey. En cualquier lado donde va, se siente seguro de su mujer que no, que no, que no va a pasar nada, que no lo va a dejar, no lo va a dejar a pie, ni se va a ir, ni le va a tener grandes problemas. Porque es un Rolls-Royce, un destino. Maestro, usted anda con Rolls-Royce, tengo Rolls-Royce. Sí, el amor, sí. Estoy con Rolls-Royce. Yo creo que es lo mejor que hay. Lo elegí. No lo elegí por ese hombre. No le decía el nombre, no. No puedo decirlo. No lo elegí por él. Se llamaba Daniel. Daniel, no, pero el apellido no puedo decirlo. No por Daniel, no por él. Porque él me está mirando también. Se va a reír a cascajadas. Porque él se va a sentir identificado, no importa. Pero yo le digo la verdad. Hay que estar, es lindo el amor con seguridad. Sentirse seguro con lo que uno tiene. No tener ninguna duda, ninguna duda de que va a tener un problema, de que el auto se le va a parar o que únicamente usted tiene que poner gasolina. Eso sí, hay que poner gasolina. La tiene que mantener, lógico. La tendrá que mantener. Ahora sí ya trabaja. Mejor, 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 porque paga la gasolina todavía. Bueno. ¿Quiere un ejemplo más plástico que lo que es el amor con destino? Si alguien quiera verificarlo mejor, no sé cómo explicarlo. Ahora, nadie conoce, muchos de ustedes no conocen la marca del Rolls Royce. Es un auto inglés que los ingleses lo hicieron para la reina, para los reyes. Y es un auto muy caro que vale una fortuna en un auto de esos. Nadie se puede dar un gusto de alguna. Pero el que se puede dar el gusto, no se puede dar el gusto cualquiera tener un amor con destino. Porque uno agarra primero un auto chino y se embarca con un auto chino, con un auto francés, con las siluetas porque le gusta y se terminó y se lo agarró y dura poco. Esa es la verdad. Dura poco. Un par de años y el auto empieza a hacer problemas, hacer problemas, hacer problemas, hacer problemas, hacer problemas. Ya algunos en dos meses hacen problemas. Bueno, algunos tienen una garantía por seis meses, pero cuidado con una cosa que no tenga garantía. Y cuando es usado, imagínense, la mayoría es usada ahora, no compra, casi nuevo. ¿Cuándo consigue usted un auto bueno, bueno, bueno? Bueno, mayormente es usado. O en segunda mano, o en tercera mano, que ya tuvo marido, o ya tuvo novio, o ya tuvo otro novio, otro novio. Amor, amor y destino es hablar de un amor muy elevado y muy superior. Pero ¿cómo se presenta eso? ¿Cómo sabemos qué es destino y qué no es destino? A veces nos miramos una pareja, por ejemplo, que para mí fue un ejemplo maravilloso de destino. Hacía 20 años que trabajaban juntos en la misma empresa, o 18 años, no me acuerdo, mucho tiempo. Ella le decía buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas tardes. Trabajaban juntos. Y él también lo mismo. Nunca se miraron. Cada uno tenía su vida, su pareja, nunca se miraron. Y siempre eran buenos compañeros. Era como decir la palabra, compañero. Ella es la buena compañera y el buen compañero de trabajo. Pero un día, yo vi a Cántaros. Y él le ofreció, vamos a llamarla a ella Beatriz, Elena. Elena, ¿quiere que yo le arrime con el auto? Bueno, es que llueve, llueve muchísimo. ¿Y sabe dónde yo vivo? Yo vivo por Nuevo París. Usted me lleva hasta allá. Usted vive por Pocito y yo por Nuevo París. Están tras manos. ¿Nuevo París vive? Yo no sabía que vive por ahí. Sí, Nuevo París. Hace 18 años o 20 que estaban juntos. No sabía dónde vivían. Tenía un teléfono de emergencia para llamarse por teléfono de casa de trabajo. Bueno, luego París. Ya la llevo, ya la llevo. No hay ningún problema. No le dejaron con esa lluvia. Ni consigue el taxi tampoco. Bueno, la llevó. Y hablaron, y hablaron, y hablaron. Y cuando fueron, pararon el auto, había un charco de agua y les podían bajar. Y uno, el destino los obligó. Toma, quédense juntitos. Hablen, hablen. Entiéndanse que son destinos. ¡Son destinos! Hablaron hasta por los corchos. Hablaron de la abuela y del abuelo. Hablaron de cada uno y se contó su vida. Recién se conocieron. Después de tantos años de trabajar juntos, nunca supieron, nunca quieres un miñe que nosotros. Sabía que ella era buena en esto y él es bueno en esto y nada más. Ah, pasárselo a Ernesto. Sí, él te hace el trabajo ese y te lo hace a Ernesto. O para hacerle a Susana, que era ella, y pasárselo. ¡Chao! ¡Chao! Pero, ahí, empezaron a conocerse. Que ella no se lleva bien con el marido y él tampoco se lleva bien con la mujer. Los dos tienen problemas. Empezaron a quejarse, los dos, de sus propias vidas. El otro día no llovió, él ha llovido igual. ¿Vamos a tomar café? ¡Vamos! Y así, entre café y café, empezaron a ponerle más azúcar, más azúcar. Bueno, la cosa se endulzó tanto que le gustaba ya el café. Hablaron pasión del café y ahí nació otra cosa. Nació el destino. Cuando me consultó, yo le digo, yo no quise decirle nunca a ella nada porque estaba casada y él estaba casado. ¿Cómo le voy a hablarle de destino? ¿Le voy a romper el matrimonio con hijos? Cada uno tiene sus hijos. No puedo destruir eso, no lo puedo destruir. Porque no se puede hacer un salvajismo por más destino que haya en otro lado y decirle a ella que se separen. No, jamás digo que se sepan. Ellos hacían meditaciones. Él también. Qué lindo. Se ha encontrado increíble. Increíble. Se casaron por lógica, se divorciaba, cada uno dejó sus cosas porque sintieron un imán tan grande entre ellos. Aunque él no venía, venía ella solo. Pero ella le enseñó meditación, le empezó a pasar la meditación. Y ahí los dos meditaban. Un día los conocí a los dos. A él también. Interesante. Yo no le dije nada a ella porque no quise que rompiera el matrimonio. Pero ¿qué hago? No aguanto más, no aguanto más. Porque ya ahora cuando él me toca, mi marido me toca, me rizo. No tengo ni nido, no tengo ganas, no tengo... Y el otro decía lo mismo. Los dos estaban terriblemente mal en su pareja. Tuvieron que tomar la decisión. La tomaron, se pararon y los hijos se arreglaron perfectamente también. Los dos encontraron su camino. El otro encontró el destino y ella también. Todo bien, fantástico. Qué lindo era eso. Cada uno con su Roll Royce. No se imagina cuando se encontraron un día en un café, no sé, en un lugar donde era. Los dos con su Roll Royce y dos orgullosos de su Roll Royce. Uno era celeste, uno era rojo, muy atractivo, los dos. Divino. Se sentían felices. Qué lindo. Y cuando hay un Roll Royce por medio y otro Roll Royce por medio, ya nadie se queja. Porque son felices. ¿Qué van a quejarse? ¿Qué van a quejarse? Si son felices. Yo creo que esto, como estos casos tuve, no digo miles de casos, pero tuve muchos cientos de casos, que eso demostró para mí en pruebas lo que es el destino. Lo que es el destino. Conocí muchas parejas con amor sin destino, que vivieron muchos tiempos felices. Pero yo siempre cuidándoles con meditaciones, haciendo el servicio del auto, para que no se rompa. Le puso el aceite, sí. Lo cuidó, miró los kilómetros exactos para cambiar el aceite, sí. El agua lo ponen siempre, sí. Le revisa las cubiertas, todo, todo, lo revisa todo, todo, todo. Atención con meditaciones, atención con meditaciones, constantemente. ¿Por qué? Porque siempre tengo miedo que mañana falle o el freno o que falle la parte hidráulica o que falle esto. Porque no son Roll Royce, no son Roll Royce. No son esos autos que no se rompen. Los Rautos de Daniel no es. Seguro que no todos pueden llegar a eso. ¿Le discuto? No le discuto. Que no es fácil llegar al destino. No es fácil. Para eso están los maestros. Los que dicen, vaya para acá, vaya para allá, vaya para acá, vaya para acá y va a encontrar su destino. Pero a veces uno dice, pero un Roll Royce, ¿fabrica Inglaterra el Roll? No, no fabrica. Los Rolls todos tienen más de 30 años, más de 40 años de antigüedad. Ah, pero con un coche tan viejo. Ah, pero es bueno. A veces eso, a veces es distinto. A veces siempre pasa algún defecto. No lo discuto. Una muchacha de 20 años, le dije que el hombre de ella era un hombre mayor. Tendría, para mí, el doble de edad, 40 o 45. Cuando yo le empecé a hablar de a poquito, era brasileño, más velio, más velio, ¿cuánto? Como 28 años, yo conocí un hombre de 28, no, más, más de 28, 30 años. Yo me rascaba la cabeza, ¿qué le digo? La muchacha de 20, ella dice, pero ya de 30 años, no me gustan. Dice, no me gustan. Son hombres, ya son hombres velios para mí, son velios, 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 para ellos es velio. Todo es velio. No, 30 años velio. ¿Qué le voy a decir de 40, de 45, que es el hombre de ella? ¿Qué le voy a hablar de 45? ¿Por qué el hombre padece de 45? Porque en su destino apareció un hombre mayor. Porque a ella le falta un padre, le faltaba la seguridad. Ella sale con un chiquilín y se entusiasma y no pasa nada. Pasan jugando al amor y con los juegos. Aparecen problemas y más problemas y más problemas. Y no pasa nada. El destino parece que busca una seguridad también para la persona. Hay hombres jóvenes que se casan con mujeres con 25 o 30 años, más que ellos. Tuve un muchacho que trabajaba dentro de un escritorio. Era brasileño. Trabajaba en un escritorio de una abogada. Ella era brasileña, abogada. Y había también, en ese escritorio, había más empleados y todo. Pero había que ir siempre al cartorio. El cartorio es el escribano allá en Brasil. Porque no existe aparte la escribanía en Brasil. Sigue la costumbre antigua todavía los portugueses con el cartorio. Hay cosas que no han renovado. Desde la época todavía, desde la época de los reinados, diremos, portugueses. Entonces, como les voy a decir, ese empleado hacía todas las funciones, con el cartorio, con todo. Le llevaba todas las cosas, la documentación al cartorio. Pero, de un día para otro, quedaron solos. La abogada, que tendría, no sé, 58, 59, y el muchacho de unos 23, 24 años. La que se atendía conmigo era la abogada, que tenía 58, 60 años. Siempre, la mujer, a mí me dicen la verdad, pero a otros le dicen que ella tenía 50 años. Porque a mí me decían que tenía 50 años. Bueno, dicen 50 para ahí, póngale una sota encima, que tiene 60. Bien arregladita, bien maquilladita, tenía una sotita encima más. Diez años más tenía, estoy seguro. Pero yo le pregunté la edad y ella dijo 58. Y yo pensé, usted tenía 58. ¿Cómo tenía? Tengo. Ah, tiene ahora 58. No tenía 58. Bueno, no importa, no importa, señora. Doctora, está todo en orden, todo legal, todo legal. 60, vamos a ponerle 58. Yo le puse 58 y se terminó. ¿Qué me importa a mí? Los años los lleva ella, no los llevo yo. Yo ya tengo los míos, yo ya tengo los de ella. Pero un día me planteó una cosa. Ella estaba, tenía marido, el marido no la tocaba nunca. Ni como florero, porque un florero a veces se le cambia de lugar. Porque un florero, un adorno, se le cambia de lugar a veces. O se le limpia abajo porque queda en polvo y queda en la marca del adorno. Se le ponía, no, pero nunca. Ese florero era estático. Estaba pegado de la mesa, no la tocaba. El hombre no tocaba a la mujer. Ni tocarla, ni por equivocación la tocaba. El hombre tendría la edad de ella, unos 60 años. Dice, mi marido estará impotente, me preguntaba a mí. Y usted no sabe, usted duerme con él, yo no duermo con él. No, pero acá en la mano, no dice. Yo veía lo que era. Yo vi que el hombre necesitaba otras cosas y salía con otras situaciones. Le gustaban las prostitutas, le gustaban las cosas más fáciles. Pero, el hombre es formal, en todos lados. Era una fiesta, una casamiento. Vamos, vamos, Dina, vamos. Vamos a la casamiento, vamos a la fiesta, siempre juntos. Todo muy bien, siempre la pareja. Aparentaba todo muy bien. Los hijos, todos mirando a la pareja. No había pareja, pero no había pareja. No había nada de ellos. Le digo, no tocaba nada, nada. Y ella decía, a mí no me importa esa parte. Dice, porque a mí ya no me interesa, dice, esa parte íntima. No me interesa, mestre. Pero no me gusta que brinque conmigo y que me diga que él, me dice que él es espiritual, que es algo platónico. Platónico y con quién tiene otras cosas, con otro lado. ¿Cómo es la cosa? Yo quiero saber, quiero aclarar eso. Una abogada le gusta aclarar. Bueno, yo no pude aclarar, esas cosas no las pude aclarar. Y yo sabía que había otro destino, que estaba en puertas, y lo tenía ella, al lado de ella. ¿Quién era? Yo digo, ¿tiene más funcionarios en su escritorio? Sí. Me habló de todos. ¿Por qué quiero saber? Hay una persona, hay una persona, me decía yo, que me parece que no me gusta, que debe ser deshonesta. Me trajo todas las fotos, porque ella creía que yo volaba de la parte deshonesta. Porque a veces dejaban la plata de los sonorarios, el sobre, y quedaba el sobre, pero no había nada, se faltaba algo adentro. Porque era un sobre para mí, de una persona que viene de China, un chino, y nunca me puedo entender con él. Nunca sé qué plata me da, ni nada. Es tan difícil entenderme con él. Y él viaja a China, hace negocios, trae, pero no sé la plata que me deja. ¿No será que él con lo que hace, que le entrega, de Lopi, el sobre, no me entrega alguna cosa más que a mí no me dan? Yo de esas cosas no sé. Usted le entrega las fotografías. Me traja las fotografías. Y yo vi uno, un muchacho joven, de unos 23 años, que era el destino de ella. Ay, Dios querido. Me agarré la cabeza. ¿Qué hago con esta mujer? ¿Qué le digo la verdad? No, no le puedo decir nada. No le voy a decir nada, porque no. Ella me mata. Un muchacho joven, un rapaz, como decía la persona. Un rapaz. Un rapaz es un muchacho. Pero yo me callé. Pero un día apareció ella. Y dije, mire, mestre, a mí me pasa algo horrible. Horrible, horrible. ¿Sabe qué? Que yo, yo perdí un filho. ¿Sabe que yo perdí un filho en una moto? Sí, yo sé. Un hijo se le mató en una moto. Tenía otros hijos, todos bien, otro hijo abogado que trabajaba en el estudio. Otra hija abogada también en el estudio. Todos los hijos, eran todos abogados, todos en el estudio. No sé cuántos tenía, pero uno se mató en una moto. Era más loco. Era esquizofrénico ese muchacho. Y yo le dije a ella, siempre a ella, que ese muchacho hay que cuidarlo. ¿Y cómo lo va a cuidar? ¿Qué le voy a atar a la cadera? Bueno, bueno. Está todo fantástico, pero apareció con esta situación. ¿Sabe que yo perdí un filho? Sí. ¿Sabe que hay un rapaz en el estudio, en la escribanía, que tan parecido, tan parecido a mi filho, tan parecido. Tiene la misma nariz, lo mismo óleo. Ella empezó a verlo parecido al hijo. Fíjense lo que estoy hablando. El parecido era su sentimiento que tenía por él. Los sentimientos cambian las cosas. Imagínense que una mujer ve el negro, lo ve blanco. Y a un chino lo ve igual como nosotros. No lo ve hasta las facciones, que los ojitos, los ojos un poco chiquitos. No, el que ama, no lo ve, no lo ve. Ay, Dios querido, ya, sonamos. Encontró al hombre. Dice, ¿qué está preocupado, maestro? Este fue el, él no puede llegar al filope, al filope de sobre. Él nunca está ahí donde está la plata. Él es mandadero. Él va al cartorio. De estudio a cartorio, cartorio a estudio y nada más. Él va a cartorio. En cartorio nunca hay plata, nunca hay dinero. Siempre son papeles, 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 papeles. Yo, no, no estoy preocupado por eso. ¿Y por qué está preocupado? No, porque usted está tomando a su filho. Tengo cientos por él. Lo quiero tanto. Él se quiere ir más temprano para ver a la noiva, para ver a la novia. Lo dejo ir más cedo. Se va más cedo. Quiere ir más temprano. Va, anda, 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 anda. Todo bien. Fíjense hasta qué punto. Esta porque no se dio cuenta que lo está queriendo como hombre. No se dio cuenta todavía. No se dio cuenta. Siento un amor, pero como no hay un despertar en ella de sexo, porque el marido le puso tanta morfina, tanto dosis de sedantes a ella, que esta mujer no despierta. No despierta. Sobre el hombre no le despertó nada. Hace años que está dormida esa mujer. Su cuerpo está dormido. Su libido está dormido. Todo está dormido. Entonces, fíjense. ¿Qué hago yo con eso? ¿Qué pude haber hecho? Yo le digo, mire, este rapaz, pero no puede ser reencarnación de su Renato. No, no es reencarnación de su Renato. Porque él tiene 23 años y Renato murió hace 5 años. Y él tiene 23. No es reencarnación de Renato. No, no, Renato no. Ya no es reencarnación de Renato. Menos mal que ya sacamos al hijo de la reencarnación. Por lo menos, algo ya hemos aliviado la cosa. Pero no. Ella siguió a correr. No la vi por un tiempo. Cuando yo volví a Brasil, después de un tiempo que no fui, no sé por qué razón no fui a Brasil, no me pude acordar porque dejé de verla a esta mujer. O ella dejó de verla a mí. Pero lo volvimos a ver casi después de un año, dos años después. Ella dijo, ¿Vos se se lembra de un rapaz? Sí. Ese rapaz se declaró el amor conmigo. ¿Él? Sí, él. Me ama. Dejó la novia por mí. Yo pensé, ¿será por plata? ¿Será? ¿Por qué será? Porque no puedo entenderlo. Muchillo de 23 con una mujer de 60. Algo pasa. Algo está pasando. Y aparte de una mujer abandonada. No es una mujer bonita. Porque hay mujeres que, si miramos a Mita Legrán, que tiene, yo qué sé, la edad del rabino mío de Cadori, que tiene 108 años. ¿No? Está bárbara. Está fantástica. ¿No? Esta mujer, yo qué sé, tiene una magia en el cuerpo. ¿No? O hace cabal o hace caballo. No sé lo que hace, pero hace algo fantástico. No, no es eso. Y siempre elegante, todo bien. Y se presenta. Esta no. Muy abandonada. Muy abandonada. Abandonada, de verdad. Y yo le dije a ella que tiene que emagrecer. ¿Por qué? Porque tiene que emagrecer. Usted tiene un oivo, un oivo, joven. Tiene que procurar ser más bonita. Él me quiere así como soy. Señor querido, ¿para qué hablo? ¿Para qué hablé? Y yo pensé, a veces meto las patas yo, porque ya estáis metiendo las patas. Yo porque la quería poner, quería asegurarlo más ese destino. El marido, ella le echó, porque le agarró con una prostituta. Ella, a empezar a ya querer a este muchacho, empezó a vigilar al marido. Le puso detectives privados. Le trajeron fotografías, las cosas que hace el marido. Llegó el marido de la casa, le mostró las fotos. José, fuera. Fuera con todo. Y con esa fotografía, debe ser un juicio, un juicio. No hay bienes gananciales, no hay bienes de nada aquí. Todo es mío, todo es mío. Es una abogada, hicieron un pleito entre ellos. El otro es un abogado también. Bueno, pelearon juntos. Bueno, eso es otra cosa. Como quien ganó, no me interesa. Pero la verdad, que ella se casó con él. Y el muchacho, cuando lo conocía, el muchacho, yo no lo conocía. Un muchacho tan desinteresado. No le interesaba nada. No tenía aspiraciones de plata. Nada. Dios querido. Yo le digo, ¿qué siento usted? Vamos a ponerle por Matilde. ¿Qué siento? No sé. ¿La quiere como May? No. No. Yo traigo a mi madre. ¿Tiene madre? Sí. Dios, qué vestida de pata. Qué locura. Qué locura. ¿Tiene madre? Sí. ¿Ves? Miren, 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 miren acá. Miren la mano. Y yo decía, sí, tiene razón. Tiene madre, tiene todo, tiene padre, tiene madre, tiene una familia constituida. Y ahora empecé a estudiar Derecho. No me diga, sí. Ella me hace estudiar Derecho. ¿Quiere que sea abogado? ¿Y ahora en qué año está? Primero. Primero de facultad. Bueno, ya es algo, ¿no? Eso no importa, porque yo me voy a recibir los 35, 38 años. Es un deseo privado. Tengo más libertad. Usted no sabe. Últimamente, últimamente, yo supe por un maestro que yo formé allá en Brasil. Le pregunté por esa pareja, ¿por qué esa pareja me tenía acá? ¿Cómo anda? ¡Ah, fantástico! ¿No tienen hijos? Ah, bueno, eso no puede ser, porque Sara los tuvo, porque en la Biblia dice que Sara tuvo, pero ella no pudo tenerlos. No, no pudo tenerlos. Pero creo que van a adoptar. ¿Van a adoptar? Sí. Toma. Un maestro que yo formé en Brasil, que tiene un lindo grupo allá formado en San Pablo, le pregunté por todo lo que yo conocía. Algunos dicen, no saben más de ellos, algunos sí, algunos de estos sí sabían, en este caso. Ah, qué lindo. Yo me sentí tan feliz, tan feliz, tan feliz, porque la verdad, yo me acordé de parejas que tengo acá, que hay muchas diferencias de edad, y yo veo que qué lindo que se llevan. El destino tiene una fuerza tremenda de llevar las cosas para adelante y llevar las cosas con amor, porque llevan amor de otras épocas, de otra vida. Y lo viven de la misma forma como si viven hoy. Lo viven, lo siguen viviendo, con la misma frescura, con la misma situación. Y con eso termino el tema. Me parece extraño cómo incinea la vela esa. La vela no está conforme. No está conforme, quiere que haya hablado de otra forma del destino, pero no lo pude hablar. Ella me transmite todo, pero a veces se pone brava. Cuando se pone así la vela, es porque es brava. Fijaos, muy observadora usted. Usted es doctora. Está muy cerca a su. ¿Usted es abogada? Sí. Yo me detiene que ser abogada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.